Saludos En Zelda Breath of the Wild, el juego al que estamos jugando Se puede hacer una especie de acción Que es las guardias perfectas Solo necesitáis un escudo y destreza Y se usa muy a menudo contra los guardianes Para hacerlas yo me entrenaba aquí Porque si os tenéis así, es con el botón del escudo y apretar la A en el momento oportuno para hacer que proyecte el juego ¡Ya! Y lo matamos Aquí, en esta distancia, justo cuando haga como la absorción Que se vuelve blanco un poco cuando acaba de apuntarnos Es hora de apretar Y con esta medida, en la que podréis practicar, mejor practicar con escudos que no os interesen Con el escudo más débil que tengáis Porque si falláis el escudo se romperá Pero si no falláis Pero si no falláis No se romperá Por muchas veces que lo hagáis Así que Así que Así que Podéis entrenar aquí Y podéis ir midiendo la distancia Bueno Bueno Y también Aseguraos de que un golpe nos mate Si te ha gustado el vídeo Dale like y suscríbete Y si no También Muchas gracias Y recuerda Si me necesitas Silva 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 Escosa Le gloria Le gloria Le gloria Subtitulado Lo